Belén Esteban sigue dando titulares. Su nuevo enfrentamiento con Beatriz Trapote, la novia de su excuñado Víctor Janeiro, sigue dando que hablar. Pero la cosa se complica cuando es la propia Beatriz, periodista de profesión, la que le pregunta a la Esteban sobre su último enfrentamiento con el pequeño de los Janeiro. ¿Cómo ha sido la reacción de tus compañeros después de esa dichosa fiesta de cumpleaños a la que nadie parece ser de invito? ¿Cómo las has encontrado? Yo con mis compañeros me llevo escupendo a mí. Y ha visto cómo le has visto, porque supongo que hay que ver a su novia atacada de esta manera, la nueva presa. Pues que la novia no ha traje tanto. Se palpaba la tensión en el ambiente, pero no paran de sonar rumores y polémicas en torno a la Esteban. Ahora parece ser una de las causas de la posible separación de Jesús Línco a la Campanario. Ella lo niega. No salió nada de la separación de Jesús y María José. ¿Crees que finalmente se separarán? Preguntárselo a quién lo ha dicho. Tu nombre sale como uno de los motivos de discordia entre ellos. Yo no soy motivo de separación. Continuas discusiones por las que parece que estas dos familias están destinadas a enfrentarse para siempre.